Hola gente bonita, ¿cómo está el día de hoy? Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jessy León y vivo en la ciudad de San Diego, California. Y si te gusta este tipo de recorridos en las tiendas de segunda mano, te invito a que le des a like y te suscribas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, comenzamos con un recorrido más. ¿Cómo están mis chicas y chicos? Espero que muy bien. Ahora nos encontramos en la tienda de Goodwill en Imperial Beach. Ya las he traído para acá y es una de mis tiendas favoritas también. Tienen buenos precios. Para nada, para nada abusan. Bueno, algunas veces se equivocan nada más con algún precio. Mira qué bonitos bancos están por aquí. No pude grabarles el sofá porque había una persona bien a gusto, bien relajada por ahí. Y el banco, cada uno cuesta 8 dólares. Había 3. El otro extremo había otro. Y acá te voy a mostrar esta belleza. Miren, así como un estilo muy europeo, ¿no? Está preciosa esta base por 6 dólares y bien grandota, que es lo más importante, que valga la pena lo que vas a pagar por ella. Ah, bueno, es que a veces hay cosas chiquititas que también valen la pena pagar por eso. Bueno, ya la puse en el carrito y te voy a mostrar esta taza muy bonita que últimamente las tazas, déjenme decirles, que han subido de precio mucho, ¿eh? Antes las compraba por 2 dólares. Ahora ya no, ya casi cuestan 4. Y mira, ¿qué me dices de esta y esa? Está muy bonito por 6 dólares. Muy acorde a la temporada, ya que se avecina, que está pues por ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina, como dicen. Y acá atrásito, mira, está, está bien solita, está rosa grandotota, bien bonita. La verdad que está, costaba 20 dólares por ahí en TJ Maxx. Aquí está por, creo que por 10, ¿no? Y mira, ya se le están secando las hojitas. Aquí la voy a poner equivocadamente. Ay, no sé qué me pasó por la cabeza. Hasta ahorita que edito el video me doy cuenta. Por acá te voy a mostrar esta otra base. También está pequeña, bonita, cuesta 5 dólares. Y si le quitas este mecatito, yo creo que se va a ver mucho más bonita. Mira, se ve así como más limpio, ¿no? Y están hermosas las rosas, muy bonitas. Y mira, por acá te muestro también esta pintura. Está hermosa, solo que el marco está un poco dañado. Lo pintas y listo. Ya tienes una belleza de cuadro por ahí para decorar en tu casa. Cualquier rinconcito, pues. Estas también están muy bonitas. Se me hacen, uy, sí, así como muy finas, románticas. Y se prenden, tenían luces y toda la cosa. Mira, también te muestro este envase que está muy bonito. A mí se me hace que hicieron como un DIY, ¿no? Como con este. Cuesta 7 dólares. Lo transformaron. O sea, sí viene con ese diseño de bolitas, así que sobresalen. Pero como que le dieron este tono así como de rugoso. Y mira, esta pantalla está muy bonita. También se me hizo muy romántica y delicada. Y toda la lámpara completita te la llevas por 10 dólares. No está mal. Vamos a ver para acá, para este lado. Esta bolsa, mira, está por 5, no, por 6 dólares. Y está bien el precio. Es un tamaño mediano. Si te gusta el tono amarillo. Mira esto, qué bonito tono de verdad de guarachitos. O sandalias. Y está bien padre. No tenían precio. Esta base también se me hizo muy bonita de cerámica. Y se ve como bien nueva. Esto estaba inmenso. Este arreglo de flores. Mira nada más qué belleza. Y es que las hortensias últimamente están en tendencia, ¿no? Y tienen ese toque así como de flores secas. Esta era una pieza de herrería súper pesada. Costaba 13 dólares. Mira, por este otro lado también me encontré en esta repisa. Esta planta que se me hizo muy bonita, muy actual. Y mira, vamos a ver. Vamos a buscarle el precio. Vamos a ver si lo tiene. Y sí, por aquí lo tiene. 6 dólares. No sé si está bien el precio. Es pequeña la base. Y por acá en la parte de atrás me encontré con esta hermosa. Mira, hermosa imagen como de un pueblo. Ah, es que está bien bonita. ¿A poco no? Y su precio es solamente de 6 dólares. Y este es de la compañía de Iron Brothers. Que por cierto está aquí ubicada en la ciudad de San Diego. Y aquí lo voy a poner en el carrito. Pero desde ahorita les digo que no me la llevé. Y bueno, por acá te voy a mostrar esta camisa que me encontré por aquí. Frentito a mí, pues. Vale. Yo me equivoqué. Bueno, cuesta 13 dólares y es de Michael Kors. Ay, no. Discúlpenme, es que siempre me pasa. Como que me pierdo un poquito, pero luego volvemos, ¿no? Cuesta 8 dólares la New Balance. Por aquí vamos a ver que hay mucho pantalón también de caballero. Y bolsa, bolsa para todos. Para todos los que les guste colgarse una. Y bueno, aquí me voy a detener poquito. Les voy a mostrar algunas de las que vi. Que esta es una Nine West. Cuesta 13 dólares. Por acá te voy a mostrar esta otra que no trae marca, pero pues está bonita. Y también el precio es de 13 dólares. También vamos a ver esta otra que está pues nuevecita, como se pueden dar cuenta. Y el precio, ahí lo tienen. Mira, en vivo y a todo color. Y acá esta otra con etiqueta en un color salmón. Muy bonito para la temporada, sí, que viene por 10 dólares. El precio se me hace genial. Y bueno, por acá andamos buscando a ver qué más encontramos. Y nada, por ahí no encontré nada, pero acá me encontré esta coqueta de Cristian Siriano. Miren, qué bonita está. Está un poquito sucia nada más, pero eso tiene remedio. Agarras una toallita húmeda y la limpias y la secas y tal cosa. Y aquí está otra. Mira, esta es una marca que pues nunca había visto. Cuesta 15 dólares. Aquí nos podemos encontrar de todo. Y aquí está esta, que esta sí la conozco, la marca Fossil. Y es muy buena. Por cierto, cuesta 10 dólares el precio. También se me hace pues bien. Esta también es buena marca. Cuesta solamente 10 dólares. Y por acá tenemos otra que también es reconocida. Está bien padre. Y está bien suavecita, blandita, así, ¿no? Y ahora por acá vamos a hacer una pequeña parada. ¿Qué me encontré con estos crocs? Cuestan 15 dólares, pero si te das cuenta, están semi nuevos. También vamos a ver estas botas. Mira qué bonitas están. Se me hacen como pues elegantes, ¿no? Está muy elegante el corte que tiene. Cuesta 13 dólares. Y no cualquiera se pone bota blanca, ¿eh? Porque yo no. Así me puedo poner unas en color como hueso. Y estos son unos enormes, enormes cuadros. Bueno, ese que está por ahí, mira, que se ve como la ciudad de Nueva York. Algo así. Cuesta 13 dólares. Y la verdad que está gigante. Si vale la pena pagar por él, 13 dólares. Aquí en este contenedor que acaban de sacar, pues venían estos tenis, mira, de la marca Converse. La verdad que están en muy buenas condiciones. Cuestan 8 dólares. Los voy a montar al carrito porque ando buscando unos para mi sobrina. Y qué creen, pues no, no eran de la talla porque después los revisté. Simplemente los agarré, los puse en el carro y dije, alguno de los dos va a ser la talla de ella. Y no, ninguno de los dos fue. Así que los tuve que dejar por ahí al ratito. No me tardé mucho, ¿eh? Ay, esta vez tuvo mala suerte mi sobrina, pero ya vamos a encontrar unos. Mira estas botas, qué bonitas están. Se me hicieron muy elegantes. Y sobre todo, pues el precio, 15 dólares. Y son de la marca Nine West. Estas botas se andan costando unos 70 dólares, más o menos, en tiendas como Macy's. Estas a mí me encantaron. Fueron mis favoritas. Se me hicieron muy únicas, muy bonitas. Hay un estilo súper bello. También su precio es de 15 dólares. Y la marca, pues es una marca, pues ya saben, bien reconocida. Y están bien suavecitas. Y aquí en este contenedor, pues ya llegué tarde. Mira, esta bandeja ya casi está sola. Y te voy a mostrar este arreglo que es. Más que nada se ve como si fuera otoñal, ¿no? La base está padre y toda la cosa. Una buena limpiada y listo. Mira, cuesta 7 dólares. Y ahí lo vamos a dejar para que alguien más se lo lleve. Ah, bueno. Ahora sí, vamos hacia otro punto. Que es otro contenedor. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues están dos bolsas. Está en un tono tan bonito que se me antojaba así como agarrarla y abrazarla. Está tan suavecita. Y tiene una marca que la verdad sí la reconozco. Pero no sé pronunciarla. Está bien difícil. Y bueno, por acá te voy a mostrar esta bolsa abstracta. Mira nada más. Está por 8 dólares. Está curiosa, ¿no? Y ahí la voy a dejar. Acá te voy a mostrar también esta cartera tipo sobre por 6 dólares. Que las condiciones se me hicieron que estaban bien. Aquí andamos buscando. Mira, a ver qué más encontramos dentro de este contenedor. Pues no, no había nada interesante. Así que pues ya lo dejamos por ahí. Y nos vamos aquí a ver estas botas de niña. Estas son por 6 dólares de la marca Cat & Jack de Target. Y acá, miren, les voy a mostrar cómo tienen aquí este montón de cosas. Aquí en esta tienda, así es como siempre lo ponen. Es donde está como que todo lo más grandote. Ahí lo van poniendo. La bicicleta. Mira, nada más la lavas y la transformas. Lo dejas como carro nuevo. Están bien padres. Ándale. Algo que vi que me llamó la atención y que está bien bonito. Es este maniquí. Mira qué coqueto su moño. La verdad que está bien bonito. Lo pintas negro, dorado, plateado. Del color que quieras, rosita. Y te lo llevas a tu recámara y seguramente se va a ver bien bonito. Ahí pones, nada más llegas y pones tu blazer y toda la cosa. Por acá te voy a mostrar esta cajonera súper grande, grande, grande. Y su precio es de 8 dólares. Estas son muy útiles. Y bueno, así ya se pueden dar cuenta de cómo está el reborujo por aquí en esta tienda. Esto me llamó la atención también. Mira, porque aquí en esta base gigante metes el árbol y está bien, bien maciza. Solo que pues no busqué el precio. Acá te voy a mostrar también estos tocadiscos. Quien no los recuerda, bien vintage. Pero estos son actuales. Y dice que ya tiene perdido algo, no sé qué, pero vale 35 dólares. Y acá te voy a mostrar esta planchada porque no puede faltar en tu vida. La verdad que facilita mucho la mía y quiero que también la tuya. Así que cuando la veas, cómprate una porque están bien padres para las cortinas. Mira esto que está aquí. Tampoco falta en casa porque aromatiza de una forma increíble por 6 dólares. Y tiene un acabado en bambú. Solamente agregas tu esencia natural, así bien bonita de aceite. Este abanico, no, es un abanico. Es un ventilador. Ay no, es que siempre se me olvida pues. Y bueno, ahí lo dejé, al ladito. Y acá le busqué el precio ese y no lo encontré a la guaflera. Acá tenemos, por si tienes espíritu de cantante, un karaoke para que te entones en él. Y también te voy a mostrar este juego de lámparas bien vintage. Mira, las pantallas que tiene ahorita, esa rugosidad que tiene también la base. Están perfectas para las que les gusta mucho, mucho este. Ay, 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 no sé, ese estilo. Y bueno, ya vieron por aquí que estoy en todas las Airfryers. Ahí me pueden ver. Ándale, bueno. Acá, mira, hay un montón. Hay como unas 6 más o menos. Y bueno, acá te voy a mostrar otro ventilador. Y mira, ahora sí lo dije bien. También cuesta 13 dólares porque ya sé que los abanicos son los que te echan aire con la mano pues. Y bueno, acá te lo muestro. Esta guaflera que valió 8 dólares. Y este a mí me gustó mucho para cuando nos dan los bochornos así toda la cosa. Cuesta 13 dólares. Fui, lo encendí. Y no, pues no. No, la verdad que no echaba tanto aire. No me va a quitar eso. Y mira, esta belleza también está muy bonita. Y su precio está muy bien. Mira, te voy a mostrar de dónde sacó las ideas la diseñadora de Estudio Maqui. De aquí, de aquí viene. Mira, lo retro está de moda. Están bien bonitas esas bandejas. Y aquí te muestro esta canasta que vale 5 dólares. Sí está bien dura que si le cae algo sí se va a romper. Esta es una belleza. Está encantadora, divina. De aquí sacan sus ideas otra vez. Así que hay que llevárnoslas nosotras. Yo ya tengo la mía, ¿eh? Y el precio es de 5 dólares. Por allá la venden en 70. La llenas de flores de tu preferencia y la pones por ahí. Ay, que se ven tan bonitas. Mira, esta otra también está. Es hermosa, hermosa. Está divina, pues. Y bueno, ahora sí, de este otro lado vamos a ver esto que me encontré por aquí. Que está bien bonita y que no se dejaba. Estaba peleé y peleé con ella. Y yo dije, no me vas a ganar, no me vas a ganar. Ya se estaban riendo de mí atrás dos vecinos que estaban atrás porque no la podía parar. Así que ahí al último, mira, ya se quedó quietecita. Y está bien bonita. Y el precio ni lo tenía. Acá, mira, te voy a mostrar también esta bandeja de madera muy bonita. Y sigo insistiendo que de aquí se llevan las ideas y las llevan, pues, más actualizadas nada más. Mira qué bella. Acá también tenemos moda coquet en los zapatos. Mira estos. Están bien blanditos, blanditos. Y su precio es de 10 dólares. Y nunca se los han puesto. Bueno, nunca se los pusieron. Estos tenis están sucios. Son de niña. Ya sabes que todo lo tenemos que lavar. Y van a quedar nuevecitos por 10 dólares. Están geniales, ¿eh? Y bueno, por aquí, hablando de genialidad, te voy a mostrar esta belleza. Mira, 7 dólares. Está muy bonita. Creo que muy actual. Y creo que las he mirado en la tienda de TJ Maxx. Algo así. Esta estuve tentadita a llevármela. Acá también te voy a mostrar esta otra base con flores de lavanda. Poco no está muy, muy bonita. Me gustó mucho la base como viene. Y el precio también se me hizo muy bueno. 5 dólares no está para nada mal. Así que pues no, no me la voy a llevar. Pero yo tengo mucha lavanda en casa. Y bueno, acá vamos a ver. ¡Ay! La copa. Esta corona que también está bien bonita, ¿no? Las florecitas son las que le dan ese toque tan lindo. Y su precio es de 8 dólares. Sí, estaba grande. No estaba pequeña. Y a mí me hace falta una corona. Pero no de ese estilo. Mira, esta. Está muy bonita esta maceta. Cuesta 15 dólares. Y está grandota. Bueno, mediana. Pero está hermosa, hermosa. Y acá te voy a mostrar esto que muchos las coleccionan. Yo no sé. Creo que es para tomar cerveza, algo así. Y sí, el precio cuesta 15 dólares. Y ahí se va a quedar. Pues aquí también está tiradito a un lado estas hermosas florecitas. No sé cómo se llaman la verdad. Crisantemos o algo así. Y bueno, por acá se pueden dar cuenta de cómo hay de cosas. Mira nada más por aquí. Y acá te voy a mostrar esta otra base. Mira, que cuesta. Ah, vamos a ver. 8 dólares. Y pagaron anteriormente 10. Creo que no fue mucha la diferencia. Y si te muestro este bowl dirías, pues de qué es. Pues es cera. Es pura, pura cera. La verdad que olía riquísimo. Yo pensé que tenía mecha y toda la cosa. Pero no, no tenía nada. Solo como que lo hicieron así, nada más. Acá también tenemos esta tetera muy bonita. Colorida con lunares y todo. Y está hermosa. También se me hizo linda. Lo que no se me hizo lindo fue este precio. Estos pequeños bowls. 3 dólares cada uno. Y si quieres una pieza única, hermosa, divina y encantadora. Es este patito. Está bien bonito. Mira nada más. Por 4 dólares. Está hermoso. Me lo imagino así bien triste. Buscando su comida en un lago. Y aquí está. Mira con su caña de pescar. Y al fin aquí encontró al pescadito. Y ya lo agarró para cenar al rato. Está bien solito. Y ahí se va a quedar. Esta taza también se me hizo muy bonita. Mira había dos de ellas. Tiene un tono como beige. Que casi no se aprecia aquí. Cuesta 3 dólares. Les digo que las tazas están algo caras. Últimamente ya no están baratas. Yo no sé. Yo no sé por qué. Tanto que amo las tazas. Ay mira estas bellezas. Bueno. Esta belleza me encantó. Este busto. Son pequeñitos. No son grandes. Cuesta 5 dólares. Este acá también. Pero a mi favorito fue este. Mira. Este que está ahí. Y aquí lo llevo al carrito. Mira. Está bien bonito. Este se va a quedar ahí solito. A ver nada más. Qué belleza está acá atrás. Está hermoso. Divino. Y encantador. Ay no. Es que me enamoré de él. Pero tengo que dejar ir. Tengo que soltar. Cuesta 8 dólares. Está divino. Divino. Y ahí lo dejé. Pesaba mucho. Muy buena calidad. Y esto. También a mí se me hizo muy bonito. Ahorita que está en tendencia. Todo lo vintage. Hay que aprovechar. Porque la verdad que son piezas únicas. Muy bonitas. Es que vean nada más. Tan delicado. Eso que tiene ahí. Que te da. Pues ay que te da. Ay no. Es que estaba muy bonito pues. Y acá te muestro también. Esta otra chulada. Por 8 dólares. Que aquí puedes poner. Pues no sé. Como panecitos. Y tal la cosa. En la parte. Mero 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 mero. Abajo. Pues hay mucha tierra. Sobre este platón. Mira que está por aquí. La verdad que no limpian para nada. Lo que es la parte de acá de abajo. Solo se enfocan. En los demás. Pero en la parte de abajo. Casi siempre todo. Está como terroso. Y toda la cosa. Así que. Pues si. Da mal aspecto eso. Verdad. Porque hay que mantener las cosas limpias. Que se vea bonito. Y mira. Por acá te voy a mostrar. Estos bowls también. Que están por acá. Vale 6 dólares. Cada uno. No lo puedo creer. Y bueno. Están muy caros. Y bueno. Acá te voy a mostrar también. Esta orquídea. Que es de Ikea. Y ahí estaba. Pero creo que acá se ve más bonita. En esta otra base. Que vale 8. También se me hizo cara esa base. Y mira nada más. Lo que me encontré aquí. Al señor mono. Bien pensativo. Puesta 15 dólares. Y es como de hierro. Algo así. Porque pesa bastante. Está como examinando este cráneo. Que está por aquí. Que pensará. No sé. Pero yo me metí a investigar. Esta estatuilla. En internet. Y pues el precio de ella. Está como por 80 a 90 dólares. Está muy interesante. Y bueno. Por acá también. Te voy a mostrar. Estos medallones. Que creo que es como un DIY. Y está bien padre. Muy único. Mira nada más. Qué bonitos se ven. Y están por 4 dólares. Bueno. Acá también me llamó la atención. Esta belleza. No sé como para qué. Es como para preparar. Tal vez un pie. Y está muy bonito. El diseño que tiene. Como un poco así. De artesanal. Casi pegándole. Como a talavera. Pero no. Pues no. No es. Mira qué bonito. El diseño. Y a estos apliques. Para tu pared de herrería. Por 5 dólares. Cada uno. También están padres. Y mira por acá. Está esta otra base. Para ponerla. Pues en tu comedor. Si quieres. Este diseño. Tenerlo en casa. Nada más lo agarras. Y lo pintas con spray. Y toda la cosa. Lo vende. Target. Así muy parecido. De Estudio Magui. Esta cazuela. Fue. Pues una que llamó mi atención. Y cuesta 13 dólares. Está bien grande. Y la calidad. Es muy buena. De esa marca. Y acá te voy a mostrar. Esta tetera. Mira. Cuesta 10 dólares. Y está muy bonito. Su diseño. Está hermoso. Encantador. Y te voy a mostrar. Esta cama. Para cuando te pelees con el esposo. Agarres y se la des a él. No te vayas tú. Que se vaya él ahí. Y está barato. Mira. 35 dólares. No es cierto. Perdonen los hombres. Pobrecitos. Y aquí voy. Mira. Para allá. Para allá. Porque están diciendo. Como que. Ya van a cerrar la tienda. Pero antes. Mira. Voy a hacer una paradita. Por aquí. Rapidito. Rapidito. Y les voy a mostrar. Estos zapatos. Que están bien. Blin blin. Cuestan 10 dólares. Estas botas. Que parecen desgastadas. Pues no. Mira. Así es el diseño. Que viene. Cuestan también 10 dólares. Te voy a mostrar. Estos guaraches. Sandalias. Franco. Sarto. Por 13 dólares. Nuevecitos. Y aquí al lado. Esta zapatilla. También con un corte. Muy elegante. Se me hicieron bonitas. También por 13 dólares. Y caminando. Por acá. Me encontré. Con estos. Bins de camuto. También. Que están bien. Nuevecitos. Como que nunca. Se los pusieron. Y mira. El precio. Es de 13 dólares. Y bueno. Vamos a ver también. Estos tulipanes. Que para mí. Es una flor. Muy hermosa. Muy bonita. Cuestan 5 dólares. Y ahí los vamos a dejar. Para que alguien más se los lleve. Y acá vamos a ver. De este otro lado. Esta bolsa de Victoria's Secret. Mira que está bonita. Es pequeña. Cuesta 13 dólares. Y que más hay por acá. Pues un pantalón. Mira. 501 por 8 dólares. Creo que es porque la talla está grande. Por eso tiene ese precio. Talla 40. Y bueno. Por acá. Ya estoy lista. Para hacer línea. Pero nada. Acá vamos a hacer otra paradita. Mira. Bien rapidito. Con esta bolsa. También súper suavecita. Que es de buena marca. Aquí ya estoy en la línea. Ahora sí. Y me llamó la atención. Esta tela de la blusa. Aquí las blusas. Pues están como en 8 dólares. Más o menos. No. 9 dólares. Y aquí estoy en la línea. Miren. Ya estoy ahí. Pero ya aquí vamos a casita. Y ahorita te voy a mostrar. Lo que compré. Nada más. Lo que me llevé. Ahora sí. Mira. Qué bonito se ve nuestro cielo. Así. No nublado. También se ve lindo. Y ahora sí. Ya estando en casa. Te voy a mostrar. Estos dos artículos. Que me llevé. Que fueron bien bonitas. Que ya transformé el busto este. Ya les di unos toquecitos. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Besitos. Bye.